Y desde Ciudad de Sá, el latino joven de la cumbia, el corazón de cero, vamos a bailar. Maldito escritorio, me puse a llorar. En mi escritorio, me senté a escribir, y en mi dormitorio, me puse a llorar. En mi escritorio, me senté a escribir, y en mi dormitorio, me puse a llorar. Maldito lapicero, maldito papel, fueron dos testigos de mi gran honor. Maldito lapicero, maldito papel, fueron dos testigos de mi gran honor. Al leer esta carta, no vayas a llorar. Todos son recuerdos de mi gran dolor. Al leer esta carta, no vayas a llorar. Todos son recuerdos de mi gran dolor. Y para todos los sonidos, el latino joven de la cumbia, el corazón de acero, vamos a bailar. En mi escritorio, me senté a escribir, y en mi dormitorio, me puse a llorar. Maldito lapicero, maldito papel. Fueron dos testigos de mi gran honor. Maldito lapicero, maldito papel, fueron dos testigos de mi gran honor. Adiós, me despido, ya no volveré. Adiós, me despido, ya no volveré. En el firmamento te digo adiós.